Con la aprobación de constituir la Junta Municipal de Reclutamiento para el periodo 2012-2015 y sometiendo a consideración lo relativo al informe financiero y contable de la tesorería correspondiente al mes de septiembre del año 2012, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de Cabildo encabezada por la presidenta municipal Ana Marta Escalante Castillo. En primera instancia, regidores y síndicos aprobaron por unanimidad el acuerdo para constituir la Junta Municipal de Reclutamiento para el municipio de Campeche, que deberá fugir durante el periodo de gobierno 2012-2015. La toma de protesta a la Junta Municipal de Reclutamiento la realizó la primera regidora, Salime Azar Martínez. Como segundo punto, se sometió a consideración y aprobación del Cabildo del Acuerdo del Ayuntamiento del municipio de Campeche relativo al informe de carácter financiero y contable de la Tesorería Municipal. En dicho punto, se recibieron cero votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones, por lo que no se fue aprobado este punto. En asuntos generales, el sexto regidor Ernesto Castillo Rosado se pronunció en torno a la decisión de los regidores de la fracción PRIista de abstenerse de votar al informe financiero y contable del mes de septiembre, bajo el argumento de que las cifras presentadas en la Corte de Caja están en claro proceso de revisión. Aún se encuentran en un claro proceso de revisión y de control. Al día de hoy, después de haber asumido hace un mes la presidencia, este honorario Cabildo, no tiene la ciencia cierta cuáles son los montos y las deudas de este Cabildo, así como sus obligaciones. Y lo vemos claramente reflejado, por ejemplo, en el punto de servicios personales o de la nómina, que ya habíamos manejado una cantidad aproximada de 38 millones de pesos y vemos en este documento que la cifra ya alcanza casi los 48 millones de pesos. En virtud de abonar a la transparencia que pretende implementar esta nueva administración, los regidores y cíndicos de nuestro partido nos abstenemos respetuosamente de aprobar este Corte de Caja. El síndico Manuel Ortega Yiteras expresó que un Cabildo debe de ser un cuerpo colegiado, por lo que solicitó que los regidores y síndicos reciban mes con mes los estados financieros para mayor análisis. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.